Muy buenas a todos, aquí vuelvo con U2Jump, vengo a traeros otro de mis temas favoritos, que además ha salido, este ha salido hace muy poquito, porque otra de las cosas buenas que tiene este juego es que cada semana te sacan, por lo que estoy viendo, tres temas nuevos, encima además salen con un precio más rebajado a lo normal por si te lo quieres comprar, para poder rejugarlo todas las veces que quieras, y vamos con ello, se llama Hades in the Heaven, vamos el infierno en el cielo, y voy a jugarlo. El tema de los créditos no lo he llegado a explicar bien, pero bueno funciona de la siguiente manera, puedes jugar cualquier tema del juego por sólo tres puntos cada vez que los rejuegas, a no ser que te lo compres y entonces a partir de ese momento ya puedes jugarlo todas las veces que quieras sin gastarte más créditos, o puntos en este caso. Bueno, vamos con él, a ver qué os parece, además como me gustan los desafíos lo tengo a la velocidad por 5, o sea que la cosa vaya rapidita. Estoy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Volveré pronto, seguramente cuando saquen las llenas nuevas, cogeré las que más me vayan gustando y os las mostraré a todos. Venga, hasta la próxima.